Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta Ufro Noticias. La pena de muerte pidió el diputado Chahín para la Agencia de Desarrollo Regional. Sudamericano de Volleyball se despidió a los grandes en el Olímpico de la Ufro. El municipio de Petrufquén levanta demanda contra la intendencia por colapso del puente ferroviario en Petrufquén. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ufro Noticias. Si finalizó el Sudamericano de Volleyball con la definición de la llamada Copa de Plata que permitió la obtención de un cupo para el premundial a disputarse en Argentina a finales de agosto. ¿Cómo se vivió la jornada previa a estas últimas horas? Lo vemos en la siguiente nota. Noche de definiciones fue la que se vivió durante esta cuarta jornada del Sudamericano de Volleyball Masculino 2017. Uruguay, Colombia, Perú y Paraguay disputaron las semifinales por la definición de la Copa de Plata en Temuco. Por tres set a cero, los charrúa vencieron a los guaraníes durante el primer duelo de la jornada pasando a disputar el quinto y sexto lugar del certamen deportivo. Quizás que nos encontramos con el rival más accesible, pero características muy parecidas a las nuestras, no tan altos. Eso sí nos encontramos con Chile, con Argentina, personas con una estatura muy grande que capaz que nos superan en la parte física sobre todo. La selección peruana cayó por tres set a cero contra los colombianos y de este modo los cafeteros disputarán contra Uruguay el tercer cupo para el premundial que se jugará en Argentina a fines de agosto. Pues vamos a luchar por el quinto el día de mañana y así culminar de al suramericano. Colombia es un equipo que ahorita está en un buen nivel de competencia. Yo creo que todavía hay algunas diferencias en lo que es la parte técnica y la parte táctica. Copa de Plata que se disputa en la capital regional y que mantiene al público entusiasta a pesar de contar con los equipos más débiles del torneo. Pese a que hoy día en teoría era una jornada un poquito más floja que los días anteriores, hay un muy buen marco de público, el espectáculo continúa, el show debe seguir y acá ha continuado absolutamente. Hoy era más fuerte en Santiago, pero sin embargo acá el espectáculo ha seguido exactamente igual y la gente está muy prendida. Agradecer a la gente de Temuco que nos ha hecho sentir como en casa, ya llevamos una semana y hemos tenido una gran acogida de toda la gente de acá. Esta final otorgará tres cupos para el premundial a jugarse en Argentina a fines de agosto, mientras que el pase directo lo obtendrá la selección que se corone campeona del sudamericano, quedando clasificado para el mundial de 2018 que se celebrará conjuntamente en Italia y Bulgaria. Y de todo se vivió en una nueva jornada del sudamericano de voleibol que se disputó acá en la ciudad de Temuco. Más de 2.000 personas disfrutaron de la penúltima jornada de la competencia que contó con muchas actividades para los asistentes. Los detalles de lo que se vivió en la jornada B de este sudamericano también lo vemos en la siguiente nota. Una cuarta jornada del sudamericano de voleibol con muchas emociones se vivió en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Un cumpleaños, cheerleaders y extranjeros apoyando a sus selecciones fuera la tónica de un nuevo día del certamen continental. Bien entretenido, todo el ambiente es súper bueno. Pecable, una buena experiencia y bacán que sea aquí en Temuco o la UFRO. Mira la verdad me parece muy bien organizado, no todo en la vida es fútbol, sino que hay otros deportes como este que igual es relevante y contribuye también a nuestras regiones, a nuestros deportistas también regionales. Bruno vivió un momento inolvidable, una gestión de su padre permitió que 2.000 personas le cantaran el cumpleaños feliz. Situación que dejó muy contento al pequeño que disfrutó de su regalo en conjunto con su familia en plena semifinal de la Copa de Plata. Es muy impresionante la verdad, es que como que todo se canta el cumpleaños feliz, es bacán. No solo el público alabó las jornadas que se han realizado en el gimnasio olímpico. Los jugadores que disputaron sus partidos en la sede de Temuco quedaron maravillados con las instalaciones de la Universidad de la Frontera. Nos quedamos con Temuco, con todo, con la ciudad, con el hospedaje, la gente como nos recibió, el gimnasio es increíble, la verdad que nos encantó llegar a Temuco, estamos muy contentos. Durante toda la semana han llegado personas de distintos puntos del país y del continente, los que han tenido la posibilidad de disfrutar de una parte de su lugar de origen en Temuco. Es impecable, la verdad que están jugando muy bien, estamos re felices de verlos, la verdad. Jornadas de desdicciones que siguen dando alegría a los espectadores y a los organizadores del evento continental. Y cambiamos de tema, porque la pena de muerte pidió el diputado Fua Chaín y el ex intendente Miguel Hernández para la Agencia de Desarrollo Regional. Con estas palabras, graficaron la denuncia interpuesta en contra de la corporación, con el fin de sancionar a los responsables por los delitos de lavado de activos, cohecho y malversación de caudales públicos. Y además pidieron que se termine con el funcionamiento de este organismo. A las afueras de la fiscalía, el diputado demócrata Cristiano Fua Chaín y el ex intendente de la Araucanía, Miguel Hernández, se reunieron con el objetivo de interponer una denuncia contra la personalidad jurídica de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Araucanía, exigiendo la pena de muerte, la cual es la sanción más grave en este tipo de instancias. En conjunto con la denuncia que hemos presentado junto al ex intendente Miguel Hernández y el conjunto de diligencias que lo que buscan es aclarar definitivamente lo que ocurre en la Agencia de Desarrollo, nosotros en virtud de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas estamos pidiendo la cancelación de la personalidad jurídica de esta agencia. Es decir, la pena de muerte jurídica. El 17 de julio pasado, en mi condición de intendente, hicimos una denuncia a la fiscalía respecto de hechos que nos parecen graves acerca del funcionamiento de la Corporación Agencia de Desarrollo. Hoy día, junto al diputado Fua Chaín, en mi condición de simple ciudadano, hemos venido a presentar una denuncia que complementa la que originalmente se hizo llegar. Denuncia que se firmó al interior del Ministerio Público que busca responsabilidad penal para las personas que resulten culpables por los delitos de lavado de activos, cohecho y malversación de fondos, donde una de las diligencias solicitadas es la citación a declarar a los gerentes de los últimos cinco años hasta la fecha. Es una de las sanciones que tiene, la más grave que tiene la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Creemos que el delito precedente de la responsabilidad penal es el de lavado de activos. Aquí efectivamente se está ante la fiscalía porque tenemos la convicción de que se han cometido ilícitos penales, porque acá no puede constituirse una organización cuyo objetivo al parecer era mal utilizar, desviar recursos públicos de todos los chilenos que son siempre tan escasos en nuestra región de la Araucanía. Procedimiento que el exintendente hizo en calidad de ciudadano, que se suma a la denuncia ya interpuesta por Hernández el pasado 17 de junio, en calidad de autoridad regional. Estamos solicitando al fiscal una serie de diligencias que fundamentalmente contemplan la citación de exintendentes desde hace cinco años a la fecha, en su calidad de intendentes y de presidentes del directorio de la corporación, exgerentes de la agencia de desarrollo y exfuncionarios que han tenido alguna responsabilidad. Agencia de desarrollo regional que ha destapado una polémica en la región en los últimos meses con el mal uso de dinero que provienen de todos los chilenos, que en esta ocasión busca a los responsables de estos delitos para que paguen con la denominada pena de muerte. Dos personas detenidas y un kilo 623 gramos de cannabis sativa y 36 plantas de esta sustancia alucinógena fueron incautadas en dos procedimientos por la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de la PDI de Temuco. En las últimas horas, los detalles se los vemos a continuación. Ahí estamos viendo los detenidos de iniciales NICM de 25 años y CAJS de 26, domiciliados en Santiago Villarrica, respectivamente, adquirían la droga en la ciudad de San Fernando para posteriormente trasladarla a la región. Fue así como en uno de estos traslados de la droga se procedió a la detención de uno de estos individuos en el peaje Licanco cuando se dirigía hasta la zona lacostre. En este último domicilio se detuvo al segundo implicado y se incautó 1.168 gramos más de cannabis en proceso de secado. Con este operativo, denominado Licanco, se sacó de circulación 20.000 dosis avaluadas en 20 millones de pesos. Así mismo la PDI confirmó el aumento de la incautación de drogas, sobre todo la gripe, en el último tiempo. Los dos detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales en Temuco para su correspondiente reforma y sección de cargos por infracción a la ley 20.000 de drogas. Tenemos declaraciones. Esta droga no entra por nuestros pasos fronterizos, por lo general entra otro tipo de marihuana. Esta droga se está adquiriendo en Santiago y trayendo a la zona, por cuanto tiene una mayor cantidad de tetrahidra canabinol, lo cual es más atractivo para los consumidores y un valor más alto en relación a la otra marihuana. Bien, hacemos un alto en las noticias y luego regresamos con más informaciones. Somos una comunidad universitaria, convencida de que el saber puede mejorar el mundo. Nos sentimos orgullosos de generar conocimiento desde nuestro territorio y con nuestra gente. Nuestro espíritu inquieto nos desafía a más. Aspiramos a traspasar la frontera e instalarnos entre las mejores universidades del país. Porque cuando el trabajo es de excelencia, el reconocimiento no es casualidad. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fans Page, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y su periódico, El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Ya estamos de regreso y se lo contamos en titulares. El municipio de Pitruzquén levantó la demanda que tenía contra el gobierno regional tras la caída del puente ferroviario sobre el ruido Tolten y el daño medioambiental que este habría provocado. Esto se resolvió luego que la intendenta Nora Barrientos, que preside el Comité Operativo de Emergencias, se comprometiera a agilizar los trámites necesarios para la pronta recuperación de este lugar. Se va a cumplir un año desde la caída del puente ferroviario sobre el río Tolten y aún no se han iniciado las faenas para el levantamiento definitivo de la nueva infraestructura. Tras el colapso, el municipio demandó a FEPAS y a la mesa multisectorial encabezada por la Intendencia por el daño provocado por la estructura con el fin de solicitar compensaciones. Pero durante esta jornada se confirmó que un acuerdo entre el alcalde y la Intendencia permitió levantar esta acción judicial. Tenemos un acuerdo en el marco de que nosotros seamos garantes y facilitemos las gestiones en algunos temas como recuperar la credibilidad y la relación con la comunidad, seguir monitoreando el estado de este río, que se recupere el cauce natural, que se restituya el puente ferroviario tal cual era, entre otras medidas. De hecho nosotros desistimos, nuestra demanda con el gobierno regional, con el comité de emergencia, precisamente porque la Intendenta me llama, me dice que trabajemos en conjunto, que podemos llegar a acuerdos y eso es lo que nosotros efectivamente necesitábamos y no había sucedido antes. Por lo tanto yo creo que aquí la buena exposición de la Intendenta nos ha permitido que a nosotros, amigo como alcalde, consejo municipal, podamos ir en una línea que nos permita resolver de una vez por todas lo que aquí, no es cierto, ha pasado en Pitufquén. El alcalde señaló que la demanda contra EFE y FEPASA continúa en los tribunales ambientales y que el próximo 17 de agosto se podría llegar a una conciliación, toda vez que existiría un preacuerdo con las empresas. Nosotros lo que solicitamos es resolvernos, cierto, algunas arterias en términos de pavimentación y también aceras, sobre todo el chamo en la salida de Pitufquén y Ancúl, que es cierto, quedó bastante deteriorado. También por donde transitaban cada uno de los camiones con carga pesada, cuando se bajaba, verdad, por parte del matadero de Pitufquén, ahí también se complicaron algunas aceras y pavimentación, algunas viviendas también que fueron, verdad, afectadas, deterioradas, que también lo estamos solicitando, pero aparte de eso, nosotros solicitamos una difusión importante a la ciudadanía para que podamos volver nuevamente a la credibilidad, a la confianza. Otra de las peticiones es que el nuevo puente sea de las mismas características y así mantener la identidad de la zona, cuestión que se podría resolver la próxima semana. Y cambiamos de tema. La Universidad de la Frontera continúa su proceso de autoevaluación. Esta casa de estudios incluyó a los estudiantes en las reuniones de trabajo, con lo que se espera generar una retroalimentación de cara a la acreditación institucional que se realizará el próximo año. Este 2017, la Universidad de la Frontera inició su proceso de autoevaluación, momento clave para la acreditación institucional que se desarrollará el próximo año. En este marco, el área de posgrado y pregrado vivieron momentos importantes del análisis institucional con estudiantes y funcionarios. Bueno, nosotros tenemos en este momento un gran desafío como universidad de concurrir a la Comisión Nacional de Acreditación, a la acreditación en que en este momento se nos vence el próximo año y por lo tanto estamos trabajando desde marzo de este año en diferentes instancias, evaluando los documentos, evaluando la opinión de los académicos, de los investigadores, de los alumnos, de los funcionarios. Bueno, para nosotros esta es la primera jornada de participación directa, ¿no es cierto?, y cara a cara con nuestros estudiantes, después ya de haberles aplicado un instrumento en el cual tuvimos una alta respuesta, nos dieron mucha retroalimentación muy importante, pero necesitábamos poder conversar con ellos. Estas instancias permitirán que estudiantes y funcionarios sean parte de la universidad en su proceso de acreditación, instancia clave para continuar el desarrollo de la Casa de Estudios. Mira, yo por lo menos no alcancé a participar en la jornada anterior de acreditación, pero ahora que estoy participando para la nueva acreditación de la universidad, en verdad creo que iniciativas y actividades como esta son súper útiles y son súper importantes. Me parece súper bien que por una parte haya preocupación de parte de la facultad y la universidad para realizarse, y también súper bien que haya llegado tanta gente, o sea, que se haya cumplido la convocatoria. Así es, somos una facultad joven, una facultad que quiere aportar a la universidad, que quiere sentar precedentes y por eso para nosotros es muy importante apoyar todos los procesos de la universidad, y más en este proceso de autoevaluación institucional en el cual estamos. Así que siempre disponible y siempre queriendo generar un estándar de máxima calidad para nuestros estudiantes y en cooperación con otras facultades, como siempre hemos trabajado. Estas reuniones se continuarán realizando todos los jueves en la Universidad de la Frontera, siendo el turno de la Facultad de Medicina quienes seguirán realizando el análisis institucional de la Casa de Estudios. Y en miras de un nuevo fin de semana, y como ya estamos viendo en imágenes, Carabineros de la Araucanía desplegó un contingente de recursos humanos y logísticos para brindar resguardo en las principales rutas de la región, con el fin de educar y fiscalizar a los automovilistas y así evitar accidentes fatales. Serán 150 puntos de control, los que se instalarán en diversos puntos de la Araucanía, como parte del marco de un plan de contingencia para brindar el máximo de seguridad a la comunidad durante los días festivos en la ruta feria y de Villarrica, una de las que presenta más riesgos en la región, existirá un fuerte componente preventivo para los automovilistas y Carabineros hizo un llamado al autocuidado y la conducción responsable considerando el factor climático y la masiva salida de vehículos. Lo que queremos prevenir, ¿cierto?, es que no ocurran los sucesos que ocurrieron el año pasado en esta misma fecha, en este fin de semana largo. El año pasado tuvimos cuatro fallecimientos, a pesar de que en el total general tenemos un 24% menos de personas fallecidas. En los últimos seis años se han duplicado la cantidad de personas lesionadas por el motivo de no conducir atento a las condiciones del tránsito. De hecho, en la región son cerca de 5.000 las personas que han sido lesionadas por esta causal. Por lo tanto, hoy día queremos hacer un llamado junto a la CONACET y reforzar, en este sentido, la responsabilidad de los conductores. Y con tres modificaciones, Deportes Temuco enfrentará a Guachipato este sábado en el estadio Germán Bíquer. El albiverde destacan los ingresos de Jaime Soto, Rubén Farfán y el sub-20 Nicolás Ramírez desde el inicio para derrotar a los aceleros. Deportes Temuco está definiendo los últimos detalles para enfrentar al cuadro de Guachipato este sábado a los 15.30 horas en el estadio Germán Bíquer, donde los albiverdes buscan pasar el trago amargo vivido en la última fecha tras caer por 2 a 1 ante la Universidad de Chile. Es por ello que Giovannioli piensa en una estrategia para doblegar al cuadro acerero. Bueno, nos hemos preparado más que nada en zona, yo creo que más que marcarlo individualmente, en la zona estar cerca y tratar de tener mucha comunicación, más que nada eso y no dejarlo pensar tanto. Para el duelo el estratega ya tiene formación ratificada, la cual tendría tres modificaciones en defensa y en ataque, dando paso al ingreso del sub-20 Nicolás Ramírez, reemplazando al Luis Casanova en la retaguardia, sumado al retorno del Tunca Soto por banda derecha, quien reemplazará a Joaquín Aros, mientras que en ataque Rubén Farfán partiría desde el inicio en desmedro de Fernando Quirós. Muy difícil, muy difícil tomar la determinación, pero bueno, en principio es una de las opciones que tendríamos. Él sabe, hemos hablado, pero bueno, por ahí a lo mejor nosotros, por ahí es una prueba que tenemos que hacer acá en condición de local, porque bueno, aprovechar tal vez más tiempo a Rubén, a Farfán. Tienen un juego violento, lo que necesitamos nosotros acá es jugar en el Becker, creo que es una cancha que la gran mayoría lleva dos años jugando acá, conoce muy bien la cancha y creo que no es lo mismo pararse allá en el estadio de ellos que en el estadio de nosotros. Creo que lo principal de nosotros es hacernos fuertes de local, sacar los tres puntos a como de lugar. Creo que se trabaja así y se piensa así durante toda la semana. Como dices tú, el juego brusco de ellos, nosotros tenemos muy buenos jugadores que tienen un muy buen pie, que ya no es necesario nombrarlos y ya todos sabemos, un canido, acebal, que una pelota parada, creo que podemos sacar mucha ventaja. Con esto la formación del Pige sería con José Gamonal en la puerta, Soto, Diego Díaz Ramírez y Miguel Acebal en defensa, Matías Riquielo, Rubén Cepede y Cristian Canillo en medio terreno, para dejar en ofensiva a Farfán, Matías Donoso y Cris Martínez. No trabajó Lucho, Casanova y bueno, y después también está el ingreso, que ese sí ya está confirmado, de Jaime por Joaquín, exacto, por Aroso. Sí, obviamente va a ser una cancha bastante, bueno, el Becker es una cancha muy rápida, ahora con el agua aún más, quizás en un segundo tiempo se puede trabar un poco más, pero hemos estado en las prácticas de fútbol ayer, trabajamos en una cancha bastante barrosa, ahora también no muy buena, así que estamos más o menos preparados para lo que son las condiciones climáticas de acá, de la zona, así que hay que estar preparados para todos y eso es imponderable. Partido que de seguro marcará el rumbo de los albiverdes en este campeonato de transición 2017, donde el cuadro de la Araucanía busca volver a los triunfos en su cancha y con su gente, en un duelo que puede marcar el camino del pije en este campeonato. ¿Qué pasa con el clima en nuestra región? ¿Sigirán las bajas temperaturas? ¿La lluvia tal vez? Se lo vemos en el siguiente informe meteorológico. ¡Sigirán las bajas temperaturas! ¡Sigirán las bajas! Bien, finalizan las noticias en esta edición de UFRO Noticias, siempre a través de las pantallas del canal de la Universidad de la Frontera. Recuerde que el detalle de todas estas informaciones se puede encontrar en nuestra página web www.ufromedios.com. Muchas gracias por su sintonía y será hasta una próxima oportunidad. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. presentó UFRO Noticias.